Tus miedos, historia de muerte. Teresa, Elena y Adriana eran estudiantes de enfermería en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En aquel entonces, las clases se impartían en el edificio central, que se encuentra ubicado a un costado del Templo de San Diego, en pleno centro de la ciudad. ¿Qué? ¿Vamos a las canchas? ¿Tú traes el balón de básquet? Sí, me lo prestó mi hermano. Anda, antes de que oscurezca más. Oye, ¿no te da miedo estar tan tarde en la escuela? ¿Miedo por qué? Pues por el monje que se aparece. ¿Cuál? A ver, platícame. Pues resulta que hace muchos años, antes de que construyeran las canchas, aquí en un cementerio. ¿De verdad? En el Templo de la Tercera Orden, había un monje que hacía la labor del sacristán. Cuando los revolucionarios llegaron a la iglesia, empezaron a matar a todos los frailes que querían impedirles la entrada. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Y un balazo en la frente. ¿Es el que se aparece, eh? Eso dicen. Que cruza el pasillo de la iglesia con su libro de rezos en la mano. Como murió sin confesarse, su alma anda penando. Se hizo el silencio. Tomaron sus cosas y con una tranquilidad fingida, se encaminaron a la puerta de salida. Cuando llegaron a la puerta, se llevaron una desagradable impresión. ¡Está cerrada! ¡Busquemos al velador! ¡No, no, ni loca! Yo aquí las espero. ¿Cómo te vas a quedar sola? ¡Vamos, no te separes! No, 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 aquí las espero, ya les dije. Fatal fue la decisión de Teresa al quedarse sola en ese lugar. Apenas sus amigas se habían distanciado, comenzó a sentir terribles escalofríos. Pasos que se arrastraban se escuchaban cada vez más cerca. Hasta que por fin, lo inevitable sucedió. ¡Ave María Ruiz! El espíritu del monje se hallaba posado frente a ella. La herida cubría su rostro con la capucha de su hábito, que caía lentamente para dejarle ver la herida del disparo en su frente. ¡Ave María Ruiz! ¡Ave María Ruiz! ¡Ave María Ruiz! Sin tardanza, Elena y Adriana llegaron al lugar donde su compañera se había quedado. Su sorpresa fue terrible cuando en lugar de su amiga, encontraron un charco de sangre que parecía venir de uno de los pasillos. El espectáculo era aterrador. Tirada en el suelo y boca abajo, se encontraba Teresa. La sangre escurría por un costado. Cuando dieron vuelta a su cuerpo, descubrieron que una horrible herida en su frente le había quitado el aliento. ¡Estaba muerta! Adriana fue quien nos contó lo sucedido. Ahora ella es una mujer mucho mayor. Sin embargo, hasta la fecha, le es imposible acercarse al lugar de la tragedia. Y menos aún cuando mucha gente asegura que por las noches llegan a escucharse cánticos sacros por las calles del rumbo. Y más aún, con la certeza de haber visto la imagen de un monje solitario. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Un balazo en la frente. Un balazo en la frente.